Bienvenidos amigos, bienvenidos a Radio Uruguay 1050M, bienvenidos a La Máquina de Pensar, ¿cómo les va? Empezamos este febrero, que aparentemente está aflojando el calor de enero, aunque enero tampoco estuvo tan mal. Y bueno, vamos a dedicarle La Máquina de Pensar, bueno, en realidad a hablar de libros, como es tradición, y sin un gran tema. En realidad el tema para conversar esta semana no es una obra, no es un autor, sino hablaremos un poco del fenómeno Tinelli, que yo sé que a Ramiro Sanchis le encanta y lo tiene grabado, por lo cual vamos a conversar con Ramiro. Pero primero le doy la bienvenida, bueno, antes de darle la bienvenida a Rafael Curto, ¿sí? ¿Cómo le va, Rafael Curto? Muy bien, muy bien. ¿Cómo andas, Rafael? Muy bien, feliz. Quiero decirles, amigos, antes de hablar con Rafael, y de hablar de Tiranos Temblat, el último libro de Rafael Curto, ¿así? Que hemos llegado, recibimos aquí en La Máquina de Pensar, La Sombra del Jaguar, que también tiene un prólogo, una contratapa. Sí, es una suerte de prólogo, más allá que vaya a la contratapa. Ajá, y ya puede contar algo de La Sombra del Jaguar, de Rafael Bernardi. La primera novela édita de Rafael Bernardi, que es un autor, bueno, para los cánones de este país, joven, que además tiene una mirada muy, muy latinoamericana, pero en un sentido, cuando uno dice latinoamericano, viste, parece que habla de los 60. Sí, sí. En un sentido, siglo XXI. Él es un ingeniero que tiene que ver con todos los procesos ecológicos, en fin, de la ecosustentabilidad, viajado por todo el mundo, ha estado estudiando y trabajando en Estados Unidos, en Suiza, y tiene una mirada en esa novela que, si bien parece un libro de aventuras, de aventuras en la selva, con guerrilla, con narco, con... O sea, latinoamericano, digamos, al estilo latinoamericano más de estereotipo, ¿o no? Porque nosotros no entramos, Uruguay no entra. Ya, Uruguay no entra, pero parece eso y en realidad es mucho más que eso. Es una mirada que tiene que ver con algo muy profundo, con algo chamánico. Eso lo hace absolutamente, como diría Descartes, claro y distinto. Entonces, sí entra a Uruguay, porque aquellos compartimentos estancos de los 50, el Uruguay, la Suiza-América... Ajá, Europa, de cerrado. Sí, y a su vez ni siquiera Europa es Europa, ni América Latina es aquella América Latina de postal. O sea, vivimos, nos guste o no, en un mundo globalizado. Digo, nos guste o no, porque acertemos el mundo que vivimos, ¿en qué sentido? Acertémoslo críticamente y con goce también. Y esa América Latina es nuestra frontera también. O sea, claro, Rafael y Rafael Bernardi, y en mi caso de algún modo también, hemos podido sentir esa Latinoamérica como muy propia. Pero yendo al libro... Yo creo que en ese caso, a ver, un paréntesis, se siente esa Latinoamérica si uno se distancia de ella. Se ve más, ¿no? Se ve más como una globalidad, como un bloque, una totalidad que desde aquí, desde Uruguay, viviendo solo en Uruguay parece que no perteneciéramos casi. Sí, viviendo solo en Uruguay, la realidad uruguaya todos los días, este... A ver, voy a decir algo políticamente incorrecto, pero uno cree que a Deom, o que a EU, o que lo que pasa con la carne, o con el turismo, en un país que está viviendo una excepcional... una excepcional etapa económica, y lo cual no quiere decir que estemos bien en eso. Una bonanza. Una bonanza, en cierto sentido. Pero si uno cree que eso es el mundo, o que uno cree que lo que pasa solamente acá, a la vuelta de la esquina en cultura, es el mundo, está equivocado. Tampoco lo que pasa en Latinoamérica es el mundo, pero evidentemente Latinoamérica es un continente, es una diversidad a la cual pertenecemos. Cuando nos toca vivir en uno u otro país, o incluso después de esas vivencias, de estar en México, o estar en Colombia, como fue mi caso, uno puede estar en otros países del llamado primer mundo, también sentís como muy nuestra Latinoamérica. ¿Sabés lo que te digo? Hay un cuento de ciencia ficción muy interesante que dice, si vos y yo ahora nos encontramos con un habitante de Marte, lo vamos a sentir como muy extranjero. Pero si ese habitante de Marte, vos, yo y Ramiro, nos vamos a la galaxia N368, encontramos otro habitante, vamos a sentir que el de Marte es muy próximo, que tenemos la misma referencia, que hablamos del mismo Sol, que hablamos de la misma Tierra, que hablamos de Mercurio, y esas relatividades de distancia, en este caso tienen que ver, en Latinoamérica tienen que ver con un destino común, pero con un origen común. Tal vez el origen sea común, pero a su vez diverso, y el destino, o es común o no es, eso siempre se ha dicho. Lo que no quiere decir que, en la sombra del jaguar, esta novela de Rafael Bernardi, se plantea todas estas cosas a nivel teórico, es antes que nada una novela gozable, con muy buena escritura, donde hay un nivel de novela de aventuras, en Latinoamérica del siglo XXI, es decir, selva, es chamanes, pero siglo XXI, es multinacionales, intereses, problemas locales, pero a su vez hay una escritura muy cuidada, con cierto riesgo, o sea, no es la categoría, el bestseller, el facilongo de leer, lo cual no quiere decir que no sea gozable de leerlo. Y bueno, digo, me tocó presentarla porque, porque, bueno, la relación con Rafael Bernardi es de muchos años, leyendo lo que fue escribiendo, y puedo asegurar que no te va a parecer una primera novela, hay un trabajo muy fuerte de edición, y no es casualidad que Yagurú, con la exigencia que tiene el Maca, haya puesto, se haya puesto las pilas de esta manera, en esta edición, viste, que tiene una carátula muy llamativa. Así que, bueno, le damos la bienvenida a este autor. ¿Y Rafael Bernardi vive acá en Uruguay, no? En ese momento, sí, está viviendo acá, trabaja como ingeniero ecológico, sería la nomenclatura que nos resulta tan rara, pero ha vivido muchos años fuera del país, y va, iba y venía ahora, está en Uruguay. Bueno, antes de, bueno, ya estamos conversando con Rafael Curtosí, pero antes de hablar del libro de él, quiero decirte que también llegó Marginautas, de Adolfo Guidalli Echeverry, aquí a nuestra mesa. Es un libro también de un autor uruguayo que fue presentado en París, en mayo del 2010, donde reside el autor, y también la feria de Jalapa, ahí en México, bueno, y va a ser presentado próximamente aquí en Uruguay, nos enviaron el libro, y también nos llegó, volvía Ramiro Sanchís, Nadie recuerda a Mlejnax, Almejas también se puede decir. Almejas, no, Lejnax, Lejnax, esto parece como Alf, prácticamente, por el planeta de Alf, no. Ramiro, gracias por traerlo, se trata de un libro, una novela, que fue editada en Argentina, y que todavía, si bien fue presentada aquí, fue presentada en Uruguay. No, acá fue lanzada, nos juntamos con el amigo Ernesto Pasariza de los Blueberries, y tocamos unos temas, desafinamos mucho, mientras tanto vendimos algunos ejemplares, a los que habían ido a saludar, nos tomamos algo, fue un lanzamiento, la presentación en realidad va a ser en marzo o abril, cuando la editorial Reina Negra tenga más títulos, es una editorial primeriza, que está apostando a algo entre artesanal y profesional, o sea, son libros muy bien editados, pero en tiradas pequeñas. Y es de Buenos Aires, ¿no? Es de La Plata. Es de La Plata, de La Plata es argentina. Bueno, Tiranos temblada, Rafael Curto así, se trata de una serie, edición homenaje, que está editando Cancillería del Uruguay, junto a la UTO, la Universidad de Trabajo del Uruguay, y en este caso es una antología desde el 2004 a 2010, ¿no? Sí, y que en realidad es del 2000 al 2010, porque reúne todos los libros que publiqué en prosa poética, o poesía en prosa, si bien el que recorre el viajero del libro, se va a encontrar con textos que son muy reflexivos, y otros que están prácticamente en esa zona tan, digamos, tan en boga por algún lugar que es la microficción, pero básicamente es poesía en prosa, y entonces reúne todos los libros de poesía en prosa publicados en esta primera década del siglo XXI, que entre una cosa y otra se nos fue. Pero estoy pensando, Rafael, Amador, yo me acuerdo haberlo leído en Artefato. El único libro de los reunidos ahí que circuló en Uruguay, en una edición de Artefato, de GUM, fue Amador, que es un libro de prosa poética, un libro que además creo que hablamos de él aquí, es un libro que de alguna manera en esa prosa poética remeda a los 20 poemas de amor y la canción desesperada de Neruda, pero de otro modo, obviamente, a través de esos 20 modelos, por así decirlo, de mujeres o de seres, pero es el único libro. Los otros libros habían sido publicados incluso en varias ediciones, en España, en México, en Venezuela, pero no habían circulado aquí. Los otros son Todo es Poco, que es un libro que fue publicado inicialmente en Valencia por un editorial muy importante de poesía que se llama Pretextos, un editorial, digamos, del nivel y de la categoría de visor, muy conocida en España, fue publicado Poesía y Caracol en el 2008 por la colección editorial Sibila, que publica nada más una revista y, bueno, hace una movida muy grande. Ellos publicaron la obra completa de Carlos Germán Belli con prólogo de Vargas Llosa. Han publicado el último libro de Eugenio Montejo, el gran poeta venezolano. Han publicado algunos clásicos, han publicado algo de R.R.C. y ese Poesía y Caracol circuló muy bien en España, tuvo muy buena crítica. Fue distribuido en México y en algún otro país latinoamericano, pero Uruguay no llegó ni un ejemplar. Poesía y Caracol que estamos hablando de... Sí, y aparte es una especie también de microficción en algunos momentos, entre la prosa poética y la microficción. Y hay algo de ensayo también, porque desde el título la idea es hacer un libro unitario sobre el tema, las variaciones sobre aquel famoso párrafo, aquella imagen, aquel golpe visual... Una especie de definición, ¿no? ...de José Lezama Lima, sí, que decía, la poesía es un caracol nocturno en un rectángulo de agua. Y eso que hace, de alguna manera, toda la preceptiva... No del neobarroco, no me gusta hablar tanto del neobarroco, como sí de la impronta de José Lezama Lima. Eso es tomado como punto de partida de un libro donde hay, de algún modo microficción, hay textos que podrían ser ensayos, ensayos poéticos. Pero básicamente es un libro de prosa poética, que tuvo, ya te digo, muy buen recibimiento en España, sobre todo porque hay cierta soltura latinoamericana, y yo no puedo decir que es uruguaya esa soltura, creo que en ese libro está, más allá de que me corresponde la generalidad de la ley, que de pronto en España les causa cierto asombro, es decir, hay un registro ahí que no están tan acostumbrados, y cuando lo descubren, vuelven a descubrir Latinoamérica. Digo, esto puede sonar un poquito soberbio. No, no, pero tiene que ver, déjame contarlo, que a mí me llegó, y creo que se lo presteé una vez a Ramiro el libro, una... se trató en un congreso hiperbreve de microficción, creo que fue en Salamanca, y me llegaron las actas, y en las actas había una de las expertas, Francisca Noguerol, que tomaba Umbria, tu libro, que también es... y ella la tomaba como microficción, y lo analizaba, y hablaba de él, bueno, del país, de Umbria, y analizaba como microficción, no lo analizaba como poesía, o como prosa poética. Sí, Francisca Noguerol es catedrática en la Universidad de Salamanca, y es realmente... me da un poco de rubor, pero sí, tiene un culto por mi trabajo, llamarle microficción, o poesía en prosa, muy fuerte, y ha... bueno, ha dedicado ese trabajo, fue muy importante, en una ponencia que además fue republicado después, y realmente ella ha tenido juicios muy importantes sobre la obra, porque, claro, encuentra que está en esa zona de la microficción. Yo creo que... Que es como una especie de límite también, o de zona donde la prosa puede parecer poesía, o la poesía puede parecer prosa, digamos. Sí, yo creo que hay una zona, y no soy el único, ni mucho menos, que tiene que ver con este inicio del siglo, y tal vez con el fin del siglo pasado, de erosión de géneros. A mí no me cabe duda, y no hablo de mis textos, el verdadero pensamiento contemporáneo, la reflexión, la mirada contemporánea, no hay que buscarla en las universidades, en las largas monografías sociológicas. Yo creo que está en la poesía. La poesía contemporánea, la mejor poesía contemporánea, da cuenta de la reflexión y el pensamiento del mundo, de una manera me parece mucho más adelantada, que muchos PhD, como dicen en Estados Unidos. Creo que incluso cuando uno hurga en, en qué se hace en filosofía, en este momento, en el mundo, hay que rumbear por el lado de la poesía. Cuando digo esto, me refiero, por ejemplo, un tipo como Octavio Paz, sin duda alguna, que todos sus ensayos, aun cuando uno discrepe con un posible contenido, direccionamiento, son ejercicios de tipo poético, que aproximan una verdad, no digo que la revelan, sino justamente la aproximan, y entran en un proceso dialógico con el lector. Incluso lo más discutido, Octavio Paz. En ese sentido, yo creo que, que hay una zona de la poesía contemporánea que nos hace reflexionar. Saltando fuera de la lengua española, para no referir siempre los mismos capitostes. Pienso en el caso de Paul Celan, el silenciamiento de Paul Celan, uno de los poetas de lengua alemana más importantes, y sin embargo, es un poeta de lengua alemana minoritario, porque es de origen judío, sobrevivió al holocausto, el silenciamiento, la reducción a la mínima expresión del poema para revelar un mundo, creo que tiene que ver con una postura reflexiva, y sin embargo, es muy legible Paul Celan, o sea, es muy difícil y es muy legible. En otro extremo, te menciono a alguien más que conozco, obviamente a Paul Celan no lo conocí, pero sí conozco, y tuve oportunidad de reportear, a Charles Simic, nacido en lo que hoy es Bosnia, Herzegovina, nacido en esa zona, Charles Simic, es un poeta nacionalizado norteamericano, y yo creo que muchos de sus brevísimos poemas tienen que ver con una mirada contemporánea sobre el mundo que es más reflexiva y más aguda que muchos sesudos ensayos. ¿Y qué significa para vos, Tiranos Temblat, que circule estos libros que no habían circulado en Uruguay, sino que fueron editados en España, en México, yo me acuerdo que cuando sacaste Goma de Mascar también en Madrid, te interesaba muchísimo que por lo menos llegaron unos ejemplares, acá por lo menos, que llegaron, entre paréntesis, carísimos, porque llegamos con el Pueblo Precio de España. Bueno, esa fue una de las cosas que nos pasa viviendo en Uruguay, eligiendo vivir aquí, digo, por más que no viaje, viva en otros lados, Wilby tiene esta referencia. La edición que hizo el Ministerio de Relaciones Exteriores con el Consejo de Educación Técnico Profesional, además de ser una edición oficial, muy cuidada, que a uno como autor lo llena de regocijo, el editor y las autoridades del Ministerio decidieron que fuera precedida por un trabajo crítico, muy breve, del embajador Alberto Guani, que es una presentación muy interesante porque está armada un poco como pensando un lector internacional, pero también un lector uruguayo. Y hay un extenso trabajo de recopilación de juicios críticos de Alfredo Coirolo, que no es un trabajo ensayístico, es una recopilación de elementos críticos que están dados, que van desde Octavio Paz, Mario Benedetti, Juan Gelman, hasta Vicente Quirarte, que es director de la Biblioteca Nacional de México. Entonces, el hecho de que se reúnan libros que aquí no habían circulado, habían circulado en forma menor, como, por supuesto, la editorial Lume es heroico, rica y estupenda, pero el hecho de que se reúnen en un mismo libro, plantea dos cosas. Primero, hay una suma ahí que no es igual simplemente a la agregación de las partes. Es una suma que es, o sea, los libros se iluminan entre sí. Hay una cierta lógica en el armado, son libros de poesía en prosa, pero además tienen una cierta unidad de estilo, más allá que vayan de lo erótico a lo profundamente reflexivo. Y por otro lado, bueno, esa posibilidad enorme de que haya una edición uruguaya es también una afirmación de que uno crea siempre ligado a una comunidad, en este mundo global del que hablaba. Uno es del barrio. Claro, por lo menos te ven en el barrio o va a circular en el barrio. Y ahí hay una cosa importante. Y aparte va a circular también en las embajadas. Claro, circula afuera porque va a todas las embajadas uruguayas en el mundo más allá de que sea en idioma español o no, al igual que otras antologías que están publicando en esta colección, la antología de poesía cubano y uruguaya, la antología de... Entonces, básicamente, es un libro doble en ese sentido. Y el título tiene que ver con una devolución que le hago al Uruguay. Si te parece, después de la pausa hablamos de Tirano Stemblad. En el aire de Radio Uruguay, la máquina de pensar. La Dirección Nacional de Bomberos recomienda un récord. Preste atención a los carteles indicadores de riesgo de incendio forestal. Son advertencias reales. No tema comunicarse con otras personas que puedan estar actuando en forma inapropiada o irresponsable y advertirles del peligro. Si ve fuego o advierte situaciones de riesgo, avise a la autoridad más próxima o por los teléfonos 104 de Bomberos o 911 de Policía Nacional. Evitemos juntos los incendios forestales y disfrutemos de nuestras bellezas naturales. es un aporte a su seguridad de la Radiodifusión Nacional del Sol. El Tunguelé 2011 2011 Nuevos segmentos nuevas notas pero no nos olvidamos lo que nos dejó el 2010 Te invitamos todas las tardes de este verano a compartir los mejores momentos del año que se fue y lo que se viene en este 2011 2011 Como siempre los esperamos de lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde en Radio Uruguay Conduce Nelson Caula Produce Carolina Bass El Tunguelé Estival La noche se llena de radio Antunes, Martel, Romano, Cardoso, Miliónico Desde las 21 hasta el final del día Visión Natura En Uruguay Somos la noche Somos la noche Somos Radio Uruguay 1050 AM Montevideo, Uruguay con su repetidora 103.9 FM en el Departamento de Colonia Atención charlas, entrevistas o columnas que te perdiste o que querés volver a escuchar las encontrás en el blog de La Máquina de Pensar Ingresá a piensamáquina punto blogspot punto com y bienvenido al corazón de las palabras Muy bien ahora vamos a escuchar a John Mellencamp La Máquina de Pensar Gracias por ver el video 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 Lo leí hace aproximadamente unos 5 días Pero leído ahora Después de las declaraciones del señor Gilberto Vasquez Tiene otra fuerza, tiene otra cosa absolutamente diferente Ese libro tiene mucho que ver con lo que fue este país Y espero que la mejor parte con lo que será, quiero decir El título del libro es un préstamo que me hace... El primer poeta oriental, no Acuña de Figueroa, yo creo que no es de Acuña de Figueroa la línea, la línea, el verso Es de todos los uruguayos que la cantaron, que apretaban los labios y no cantaban nada del himno salvo el tirano temblado En una época muy dura, en una época muy dura, en una época muy dura, pero en definitiva un país no es solo la gente que vivió un hecho, un acontecimiento concreto, un país es la memoria, un país es la determinación Y el Uruguay, buena parte del Uruguay eligió ese verso, eligió la poesía, la poesía que es un tipo del siglo XIX que hizo la letra del himno, un poco por encargo Pero la resignificó, esa es la maravilla de la poesía Y entonces ese tirano temblado, que además está en español antiguo, ese temblado es un imperativo Nosotros diríamos tiranos tiemble, en el registro lingüístico rioplatense, tiranos temblado Lo cual le da además un valor sonoro, una vibración que tiene que ver con esa capacidad de ciertas palabras de crear situaciones No estoy diciendo con esto que la poesía o la palabra derrote, tiranía Lo que estoy diciendo es que la poesía y la palabra le da el cauce a una población, a un grupo Un sentimiento Un sentimiento de determinarse Entonces lo que simplemente hacemos, yo creo que lo que yo hago es simplemente tomar prestado el título Porque en esos momentos era importantísimo cada línea, cada palabra Y la poesía que se hizo en ese momento, y hablo de una generación, obviamente no de la mía Hablo de Rolando Fallet, que ya no está físicamente entre nosotros, pero que llevó a cabo las ediciones de La Balanza Donde cada ejemplar, cada nuevo título de esas ediciones de La Balanza eran títulos de poesía En el peor momento de la historia cultural del Uruguay, cada título era significativo Se leía y se releía, el espacio en blanco significaba Los mismos títulos de Rolando Fallet, No hay luz sin consecuencias El muro de los descansos La casa está habitada, fíjate como sonaba una plaqueta que se llamaba La casa está habitada En un momento que parecía que bueno, que el Uruguay estaba vacío, que no había nada Que en la casa de la cultura y de la luz y de la justicia y de la libertad no había nadie Entonces él ponía un título, La casa está habitada Y el mismo país que dio a ese Rolando Fallet y a esas ediciones de La Balanza, a ese grupo de poetas Algunos editaron en otros sellos, pero eso surgió un poco en forma posterior Era el que más allá de saber leer o no saber leer, de interesarle a la poesía No resignificó y dijo tiranos temblados Entonces, eso puede ser panfletario o puede tomarse un modo un poquito más profundo O cuestionante, que es la idea que yo tuve para este libro Hacer un homenaje a un país que me parece maravilloso Más allá de que uno putee por lo bajo muchas veces, me parece que es un excelente lugar para vivir Reconocer eso a través del título Y también cuestionar algunas cosas Mostrar que la poesía tiene que ver, no de ninguna manera con aquel compromiso Tiene que ver con un cuestionamiento racional, reflexivo, profundo De toda autoridad, de todo poder Y yo creo que eso está en los mejores poetas del pelo que sean Es Rapaun, es un hombre que habló en Radio Roma bajo el gobierno Mussolini Y sin embargo, no lo vamos a juzgar por eso Juzguémoslo o entendamos lo que dijo en sus cantos Y ahí hay una palabra de verdad, de libertad Lo mismo puede estar pasando con Octavio Paz Lo mismo con un Mario Benedetti En la zona que uno quiera aproximarse Y no en la zona que simplemente Para ser cantada o para ser reiterada y repetida En todos esos poetas, en Jaime Sabines, en Octavio Paz En César Vallejo, en Vicente Huidobro En todos esos latinoamericanos Pero en un Paul Celan Que llega al silenciamiento Porque ya no se puede usar el idioma alemán del mismo modo después de Auschwitz Entonces hace un silenciamiento que es paradójico, es oximorónico Resignifica el poder de la palabra poética Y nos cuestiona Y yo no digo que todo esto que estoy mencionando esté en mi libro Lo que digo es que es un poco el espíritu con que está armada Esta antología Para en definitiva compartir Y mirá a dónde te llevo Hablé de Celan, hablé de Simic, hablé de Paz Eso que dice Montaner Soy feliz Soy feliz en qué sentido Eso que... Ahora vamos a hablar de Tinelli también Soy feliz en el sentido Es un país donde se puede confiar en que el peso de una línea de dos palabras del himno Puede hacer temblar a los tiranos Eso pasó en este país Entonces a mí me encanta vivir acá Y lo estoy celebrando y bueno, a eso vine No, y la resignificación, insisto Por lo que me pasó a mí como lector Digo, obviamente esto ocurrió hace poco De este señor que salió haciendo estas declaraciones increíbles Pero, y obviamente dentro de un mes eso ya se olvidó Y todo esto Pero el espíritu, la situación a la que uno Lo leí yo hace una semana Creo que cambió Incluso la palabra tortura Digo, estábamos como un poco alejándonos de aquello Y de repente se actualizó de una forma así Y ocurre eso Sí, yo te voy a decir una cosa tremenda Yo creo que este señor debe estar un poco alterado Por no ser loco Pero eso no lo exime de ninguna culpa Por otro lado, paradójicamente creo que En términos de opinión pública hizo un favor Porque en esos momentos de bonanza En estos momentos de picadas De juegos de la muerte Este tipo con esa voz vino a decir Ojo, mirá lo que hicimos Las monstruosidades que hicimos Pero aparte, ponele que no No estén totalmente en sus cabales Pero de alguna forma Dice algo que uno se sorprende Pero acá hay gente que piensa Hay gente que piensa O sea, hay gente No es solamente Es un emergente Y no nos durmamos No nos anestesiemos No creamos que esa historia Absolutamente pasada Hay discursos Como el de Vázquez Que de pronto Sin tener la laraca de locura Que tal vez finge tener Están presentes en esta sociedad Entonces Es bueno reivindicar A mí me parece que la buena poesía Lo que hace es O la verdadera Es tratar justamente De poner La resignificación De las palabras No simplemente en un juego verbal Sino en algo que tiene que ver Con fundar una libertad Interior y colectiva Es la idea Yo creo que Es una tarea Que no lo hace un autor Lo hacemos entre muchos Pero eso también me gustaría Digo, ya que hablamos De la colección esta Que publicó El Ministerio de Relaciones Exteriores Que es la colección Homenaje Donde me publican Esta antología Tiranos Temblada Acá va a aparecer El manto De mi virtud Que es un Extraño Pero significativo Y sugerente título Para una Antología Muestra Poesía De poesía Cubana y Uruguaya Del siglo XXI Y a qué voy con esto A decir que Me parece fundamental Que en este país Aunque sea de a poquito Se hagan estas cosas Porque No es todo bonanza Y cómo van las cosas Sino que Pongamos Cierta Actividad Y cierta gestión Cultural Y cierta gestión Creativa En el centro De la agenda Aunque sea por un momento Tratar de no anestesiarse Después de la pausa Continuamos aquí Con la máquina De pensar En el aire De Radio Uruguay La máquina De pensar La dirección nacional De bomberos Recomienda Antes de salir De su hogar Para disfrutar De sus vacaciones Desconecte Todos los artefactos Eléctricos Cierre la llave De paso del gas Controle Caño de escape Sistema eléctrico Refrigeración Neumáticos Y posibles pérdidas De combustible En su vehículo Es un aporte A su seguridad De la radiodifusión Nacional Del sobre Cuarta edición Informe nacional Cuarta edición De lunes a viernes A las veintidós horas Con la conducción De Gustavo Pérez Berrueta Cuarta edición Hormonas Una guerra en silencio Contra la vejez Cuatro personajes En busca del cirujano Que perpetúe la juventud La anorexia La bulimia Las modas Y la desesperada lucha Contra el tiempo Hormonas Dirección de Franklin Rodríguez Domingos Hora veintiuna Sala El Bardo Mercedes Ocho seis nueve La magia Y los sueños La magia Y los sueños En la radio Radioactividades A las once Y a las veintidres Sábados y domingos A las once Y a las veintitrés Por Radio Uruguay Somos Radio Uruguay Mil cincuenta AM Montevideo Uruguay Con su repetidora Ciento tres punto nueve FM En el departamento De Colonia Atención Charlas Entrevistas O columnas Que te perdiste O que querés Volver a escuchar Las encontrás En el blog De la máquina De pensar Ingresá A Piensamáquina Punto Blogspot Punto com Y bienvenido Al corazón De las palabras Muy bien Cuando estábamos hablando De Tiranos temblad El libro La antología Que acaba de sacar La cancillería De Rafael Custo Así Y ahora vamos a hablar De otro libro Que no Este Que es una reedición También Que es la única reedición Es un libro manual De parapsicología Creo que fue editado En los 80 Y en un momento Lebreo creo que no lo quería Reeditar más Porque decía que Necesitaba una reactualización Una actualización Y bueno Y ahora se Esa interna Vos la sabés Muy bien Se editó un libro Que era realmente Yo lo había buscado Por mucho tiempo Y no lo encontraba No lo encontraba Y me vino bárbaro Que Irrupciones Lo sacara Porque era una cosa Que quería leer Y hay una cosa Que creo que la puse En su momento En la reseña Que publiqué en la diaria Claro Hay un grupo de gente Que son los seguidores Del lebrero Que van a ir corriendo A comprarlo Pero es un libro Sobre parapsicología Exacto Es un libro De texto Sobre parapsicología No es un libro Digamos De ficción De lebrero Pero no solo De ficción Uno puede pensar Que está permeado Del lebrero Y de hecho Lo debe estar Pero también Vale la pena Leerlo desde el otro Bángula Es un manual De parapsicología Si, si, si Yo creo que es un manual Digamos Escrito en plan Texto licial Yo leí en una fotocopia Porque ese libro Ya Ediciones de la Urraca Estaba totalmente Yo tengo la edición La única De Ediciones de la Urraca La compré en Buenos Aires Pero después Se la hice firmar Al lebrero Y la leí Convencidísimo Que eso era Un manual Absolutamente puro De parapsicología De todas maneras Discrepo un poquito Con ustedes En el sentido Lebrero se cuela Con cierto humor Y cierto estampaje Pero se puede leer Con un manual De parapsicología Absoluta Y de hecho Se usó En unas universidades Y centros de estudio En América Latina Como referencia Durante mucho tiempo Él cita muy claramente De dónde Están derivando Las ideas Y quiénes fueron Sus maestros En la disciplina Es uno de los Que es al principio Y está Está muy Muy parado Desde ese Enfoque De la parapsicología Que es Incluso es un momento En particular También de la historia De la parapsicología Que es una ciencia Que ahora está en declive Bueno Ciencias En tu reseña Hacés toda una Extensa historia De la parapsicología Y decís En un momento Que eso está en declive A partir de los 80 Como que nadie habla más Yo hace poco Leyendo Una declaración Una cita De Jünger El filosofo alemán Y le hacen Una pregunta Sobre el nazismo esotérico ¿No? Alguien Y él dice No, no es lo mismo No es lo mismo Pero él dice Son temas De los que nadie Quiere escribir Y nadie quiere Reconocer Su existencia Mira Y con la parapsicología Me parece algo similar Digo Una cosa Que bueno Discrepes O piensas Que no es ciencia En fin Un montón de Bueno Es que eso es Pero se niega hasta La existencia del tema No, no Bueno, no sé Yo creo que El tema de la ciencia Lo que pasa Es que Lo que diferencia La parapsicología De todo lo que había antes Que incluso Te puedes abarcar Desde Blavatsky Krishnamurti La teosofía El espiritismo Hasta Freud Si querés Y su relación Con Charcot Creo que era El tipo que investigaba El hipnotismo Y Mer Bueno Que hablar a partir de ahí Bueno Es que la parapsicología A través de uno De sus fundadores Que es RINE Nunca se supe bien Como se pronuncia Si es RIN R-H-I-N-E Es un intento De cientificizar Vamos a decirlo así Eso Es de generar Una metodología De trabajo Ahora Eso Eso que hacen Con esa pretensión Si logran El estatus De ciencia O no Bueno También va a depender Donde uno está parado Epistemológicamente Para algunos Bueno En Uruguay Digamos que En Uruguay Con el cartesianismo El racionalismo Que hay aquí El discurso Eso no existe Es más Hay escritores Como amigos del Hebrero Como el Marcial Sout Y todos Decían que era un error Del Hebrero Haber publicado Ese libro Manual de Persicología Porque perdía seriedad Digamos Por amigos El estigma Que podían tener Esos temas Y de hecho Él lo escribió Para agradecer A un par psicólogo Como agradecimiento Digamos Yo creo que Una cosa Que operó Al menos en mí Creo que mucha gente De mi edad O más o menos En esa zona Que va a leer esto Después de haber leído La novela luminosa Es que Creo que Se iluminan De una manera diferente Que la cronológica Porque la novela luminosa De algún modo Es un intento De verbalizar Experiencias Que perfectamente Podríamos llamarlas Parapsicológicas Y experiencias Que luego Leyendo este manual Podemos pensar En cómo Las hubiese Autoprocesado El Hebrero Entonces me parece Que después De haberte dicho eso De que no De que también Valió la pena leerlo Desde el lado Parapsicológico puro Digamos Creo que también Ahora te digo Que es interesante También volver Al Hebrero Y en mi opinión Leerlo en relación Específica A los fragmentos De la novela luminosa No tanto del diario Aunque en el diario De la beca Habla un poco Del tema Pero si esos fragmentos Donde él detalla Ciertas experiencias Que son inefables Que no se pueden transmitir Y que uno va a fracasar Al tratar de expresarlas Entonces hay como Dos paradigmas El del Hebrero 1979 1980 Que intenta Quizá con ironía Como es que Lo que apuntaba Rafael Era un poco a eso Quizá Yo como no lo traté En persona Yo creo que está en serio Pero el Hebrero No podía dejar el humor Claro El humor es su conexión Con el inconsciente El Hebrero Ejercía muy seriamente Sí Tiene hasta humor involuntario Digo La forma Y voluntario E involuntario Igual me parece Que el paradigma Del que estaba parado El Hebrero Al escribir el manual O al reproducir Las ideas De otros En el manual Por encargo Lo que fuese Es bastante diferente Al lugar filosófico Llamémosle Desde donde escribe O reescribe La novela luminosa Porque ahí juega Mucho más lo inefable Que lo científicamente Indagable Vamos a pensar En la novela luminosa Hay un fragmento Que él está convencido De que se comunicó Con unas piedras Y es esencial Ese momento En la novela Y también hay momentos Donde él habla De experiencias Que aparecen En el manual Que él las toma De una novela De William Burroughs También No me acuerdo Si es el lugar De los caminos muertos Con la idea Del contacto sexual Con un ser etéreo Con el doble etéreo O sea que aparece mucho Bueno Burroughs Estaba muy obsesionado Con ese tema Y la manera En que lo trabaja En la novela luminosa Específicamente En esta parte En los diarios En el diario de la beca Es muy diferente A la manera en que lo trata acá Entonces también Hablo un poco De la evolución personal Del Hebrero Ustedes que lo Que lo conocieron más Aparte digo Eso fue un momento De su Él lo dice De una época De su vida En que se dedicó A estudiar Y sistematizar Ahora me deslumbra Y lo digo No como un elogio Sencillo A Ramiro Me parece estupenda Esa mirada Porque muestra También Nos deja ativar A nosotros Que Nosotros estamos Cuando digo nosotros Tengo lucro Pero Los que conocimos más Al Hebrero Si estamos deslumbrados Por la estrella Que fue el Hebrero Fue una estrella No de primera magnitud En un sentido No fue una vedette Sin embargo Lo que dice Ramiro Acerca una complejidad Que Ramiro Sánchez Está Digamos Decodificando A partir de los textos La verdad Suscribo Lo que dice Y a su vez Voy a ir corriendo Ahora a buscar La novela Luminosa Porque Yo había tomado El manual de parapsiclagogía Simplemente Como una humorada De los años 80 Y la novela Luminosa Con momentos De humor Y me doy cuenta Que los tiene Pero Me doy cuenta Que sí Que son Son dos lebreros Que a su vez son uno El misterio De la santísima Dualidad De lebreros No Pero aparte En alguien Que Bueno En esto Rafael El lebrero Se planteaba Su carrera Por más que Fuera muy marginal Se planteaba Una carrera Como escritor Al extremo Que Por ejemplo A mí me dijo Varias veces Que En la parte humorística Digamos De 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 artículos Y de Digamos En Guambia O en otros lados Ahora no me acuerdo En Penrod Las ponía Con otros Seudónimos O sea Él quería Reservar El Mario Lebrero Y llega al extremo Que El Nick Carter Cuando escribe Nick Carter Lo firman Como otro seudónimo Jorge Barlota Le ponen los amigos Que curiosamente Era el nombre real Porque él no quería Que eso Figurara por Mario Lebrero Para su carrera Como escritor Y la respuesta De él Era que si Si en Uruguay Vos escribís Algo muy humorístico No te toman Tan en serio Esa era su respuesta Es verdad Entonces Él es un gran conocedor Del mundo cultural Y el mundo De la gestión cultural Y de las rigideces Del aparato crítico Que vivimos Hasta el presente Claro Pero digo que En esto que estoy haciendo En este amplio preámbulo Es como Es como muy arriesgado Firmar El manual Para Psicología De parapsicología Porque hay que pensar Un escritor Uruguayo Con este Digamos Discurso Más o menos Racionalista Que tenemos todos Firmando algo De parapsicología ¿Cuántos hay? Porque obviamente Escritores uruguayos Interesados en la parapsicología O en lo paranormal Existen Pero no todos Hacen un libro Y lo firman Yo estoy seguro Por supuesto Sí Y volviendo Parece que estoy repitiendo Obsesionado La novela luminosa Pero Luego la novela luminosa Lo dice Yo tuve el problema De admitir Que había sentido Experimentado esto Entonces tiene que llegar También a ese lugar interior Donde él puede decir Sí, yo me comuniqué Con una piedra Y eso es un paso Bastante más allá De un manual De parapsicología Que ya de por sí De haber sido algo duro Y quizás Esa es una de las cosas Que sí valdría la pena Ver en esa especie De historia De la parapsicología ¿Cuál era el lugar De la parapsicología En Uruguay En el año 79? Yo recuerdo Creo que lo puse En la reseña Mi primer contacto Si se puede llamar así De un modo muy exagerado Fue que Yo tenía No sé 10 años Y mi primo Leonardo Me dijo Oh La ciencia del futuro Eso quiere decir Que en el año 89 Ya se pensaba capaz De otra manera Con la parapsicología De todas formas Yo creo Para terminar un poco El tema Es que el manual De parapsicología Demuestra quizás Más que la introducción A la parapsicología Es como una piedra Es como una piedra En ese camino Del hebrero Para poder decir cosas Que no las decía En la novela luminosa Yo creo que se está dando Como permiso también Para hablar de la primera comunión Al final En un texto Que llevaba escrito Como hace 25 años O sea Para hablar Aparte es lo que le rechina Casi todos los lectores Ese camino Sí Para terminar un poco Nos quedan 8 minutos Y yo quería Hablar del fenómeno Tinelli A ver qué opinas No porque el tema es así Digo Hay un artículo Que se disparó Que de Gonzalo Curbelo Que decía El año que vivimos en Tinelli El año pasado Y hablaba De ese apogeo Que hubo De esa sinergia Que tuvo Tinelli Que logró De que En un medio Tan competitivo Como la televisión Uno podía ver Canales competidores Y podía enterarse Todo lo que estaba pasando En el programa Tinelli O sea Podría ver Tinelli Sin haberlo visto nunca Digamos el programa Este Obviamente Cómo lo ven ustedes Y otras Son dos preguntas Una cómo lo ven Y otra Si harían ficción A través A partir de eso No señalamos A mí me interesa Una cosa puntual Y es Había un momento En que en la tele Uno veía mucha ficción ¿No? Yo qué sé No sé El auto fantástico Vamos a ponerle En los años 80 ¿No? Luego en los 90 A través de MTV Y de otras cosas Empezaron a aparecer Los reality shows Eso ya era otra cosa O sea Era ficción Indudablemente Porque está todo Semillonado Pero uno tenía La sensación De que esa gente Que estaba ahí En esa burbuja Digamos ¿No? Atrapada No estaba tan lejos De uno Como los protagonistas Del auto fantástico O de Viajes a las Estrellas Y me parece Que lo que hace Tinelli Es darle una vuelta Más de tuerca A eso Porque de algún modo Lo que hace Es una ficción Con estas vedettes Y bailarines Pseudo De la que la gente Se cree parte O sea La gente mira eso Y cree que está Compartiendo ese mundo Y cree que eso Entonces La ficción Y la realidad Entonces a mí Lo que me venía a la mente Es la famosa frase De Ballard Que dice La ficción Está en todas partes La tarea de los escritores Es inventar la realidad ¿No? Entonces Esa es la lectura Que me interesaría Hacer de Tim Y es difícil entonces Pero para hacer ficción ¿Vos te plantearías Un relato tuyo? Nunca Nunca me lo planteé Conscientemente O sea Si surge Surge Esas cosas No se deben reprimir Me parece Y está en corto Sí Bueno Yo estoy absolutamente Atraído Por el fenómeno Tinelli Pero no de ahora En el año Creo que fue El 93 O 94 Yo tuve la oportunidad De hacer un reportaje A Tinelli Yo trabajaba en brecha Hacía la crítica De televisión Y recuerdo El Hotel Este Oceanía Con un montón De periodistas Este Deseosos Primero De acercarse Al fenómeno Era el momento Del Teto Medina Y los que Hemos seguido Punto a punto La tradición Y Videomach Que era humor Y me impresionó mucho Un tipo de vida O sea En ese momento Ambos éramos jóvenes Y tuve la oportunidad De que me diera El reportaje Cosa que no No era tan No era la estrella Que es ahora Pero no era fácil Desde ese momento Hasta ahora He seguido La trayectoria Me parece Primero ineludible Insoslayable No se puede hablar De cultura Sin hablar Del fenómeno Tinelli Y no lo digo Contagiándome De los temas De agenda No estoy de acuerdo Con el tema Tinellización Es decir Hablar de la Tinellización Como la estupidización No son sinónimos Es un fenómeno Mucho más complejo Creo que el fenómeno De reality fiction O sea Viene La ficción Donde Se establecen Las precisas Fronteras Entre lo ficticio Y lo real Entre la realidad Del lector Espectador Y la realidad Ficcional Donde hay un autor Además Que cada vez Los medios Audiovisuales Lo erosionaron más La figura del autor Por supuesto Uno recuerda La década del 70 Nene Cascallar Abel Santa Cruz Alberto Migré A vos te ven Pero todavía Era importante El autor Cada vez Es menos importante Es un guionista En este momento Aunque gana Muy buen dinero Pero son guionistas La figura autoral Que es un invento De la modernidad Y que el teatro Sigue manteniendo De una manera muy fuerte Y el cine De algún modo también Pero se desplaza Hacia el